Hola, hola, ¿qué tal? Mi equipo de moñólogas, bienvenidas a su canal. Les saluda su amiga Tete Reyes de Moños Lucecita Giret. Espero que estén muy, muy bien. Y hoy vamos a aprender a realizar esta trencita para que ustedes puedan hacer su moñito de Frozen, perdón, su moñito de Rapunzel, pero también con esta trencita puedes realizarte un moñito de Frozen o también sirve para una valerina de bebé y pues sirve para realizar igual una diadema. Así que tiene muchas funciones y muchos beneficios aprender a realizar esta trencita. Y antes de empezar con la lista de materiales, te invito a que te suscribas a mi canal si no estás suscrito, que le des clic al botoncito de la campanita para que te llegue la notificación. cada vez que yo suba un nuevo videíto. Y pues si te gusta mi trabajo, te molesto con un pulgarcito arriba. Y también voy a estar mandando saludos a Mireya García, que me deja un hermoso comentario en el video pasado. Y también voy a estar leyendo el comentario de Monserrat Lotope Aguilar. Dice, ay que hermosas, voy a intentar hacerlas. Que fueron las florecitas y dice Mireya García que va a intentar hacerlas. Así que eso a mí me gusta mucho porque quiere decir que lo que yo les comparto les gusta. Así que vámonos rápidamente y para hacer la trencita de Rapunzel, vamos a estar ocupando, en este caso, en este moño, yo voy a estar ocupando aproximadamente 3 metros de listón liso y este es de 1 centímetro de ancho y sería 1 metro y medio para una parte y 1 metro y medio para la otra parte. Y lo primero que vamos a hacer pues es sellar la orilla de nuestros listones. Y una vez que tenemos ya selladas las orillas, lo primero que vamos a hacer es introducir, doblar este listón de tu mano izquierda, doblarlo hacia abajo y este listón de tu mano derecha la vas a introducir en ese espacio y vamos a estar pegando nuestro listón de la mano izquierda este aquí pero que no quede muy apretado que nuestro listón de la mano derecha tenga, pueda entrar y salir fácilmente así que voy a estar, una vez que ya tengo la medida voy a estar colocando un poquito de silicón aquí poquito solamente para que perdón, no se haga mucho batidero una vez que está ya pegado nuestro listón por esta parte voy a estar sacando mi listón y poniéndola así voy a doblar mi listón para este lado espero que se entienda ahí ese listón este pedacito que me sobra aquí lo voy a doblar hacia acá y no lo voy a poner así apretado sino que lo voy a dejar un espacio porque en este espacio que le estamos dejando aquí vamos a estar introduciendo nuestro listón de la mano izquierda así doblado igual y lo vamos a estar introduciendo aquí así que una vez que ya checamos que si da el espacio pues ya podemos pegar con silicón nuestro listón voy a estar colocando un poquito de silicón aquí silicón caliente y lo voy a estar pegando y ahí tenemos estas dos partes así ahora voy a estar doblando mi listón de esta manera así como te muestro y lo voy a estar introduciendo en el orificio que dejamos aquí así más o menos una vez que ya está aquí ya empezamos y ustedes podrán ver a la hora que lo estén haciendo como nuestro listón se puede estar ajustando y esta trencita no no tiene que estar muy apretada entonces teníamos esto voy a doblar voy a introducir y voy a estar ajustando este listón una vez que está así voy a doblar el de la mano derecha y voy a introducirlo ahora en el orificio que quedó ahí y voy a estar ajustando para que no me quede ni muy apretada ni muy floja tiene que estar más o menos así que tenga un poco de fricción nuestro listón voy a estar introduciendo otra vez el listón y voy a estar ajustando por las dos por las dos partes a la hora a la hora que ustedes lo están haciendo van a entender esto que yo les estoy comentando doblo mi listón así y lo voy a introducir en el espacio que dejamos y a la vez sujetamos para que no nos quede muy floja nuestra trenza pero tampoco vamos a apretar demasiado así solamente que quede bien bien acomodado vuelvo a meter el listón sujeto para que no me quede flojo vuelvo vuelvo a doblar mi listón así como si fueran amarrar agujetas o algo así y voy a introducir en mi listón y así sucesivamente vamos a estar haciendo nuestra trencita ya verán que a la hora de hacerlo no es nada difícil solamente práctica y ya verán que les saldría más bonita que la mía así que voy a terminar mi trencita para seguir explicándoles no es nada Gracias por ver el video. Y pues aquí ya casi voy a terminar mi trencita y voy a meter mi listón ya para darle la última vuelta y voy a estar bajando mi listón para sellar. Aquí voy a poner, voy a colocar un poquito de silicón para bajar mi listón de esta manera y voy a estar colocando otro poquito aquí para traer el otro listón del otro lado. De esta manera. Algo así igual aquí no interesa mucho porque vamos a estar colocando un moñito y eso va a tapar el acabado de la trenza. Voy a estar sellando y así nos quedó nuestra trencita de Rapunzel. Voy, yo ya tengo mi moñito previamente avanzado para solo colocarle la trencita y voy a estar introduciendo donde inicié o donde terminé mejor aquí. Vamos a estar introduciendo nuestra trencita, voy a colocar un poquito de silicón y lo voy a colocar aquí. Ahora voy a estar trayendo mi trenza y en esta esquina voy a colocar otro poquito de silicón. Ahí quedó, voy a seguir trayendo mi trenza y lo voy a colocar, voy a colocar un poquito de silicón en esta parte de en medio. Perdón, si ustedes quieren realizar este moñito, este moñito es el moñito alena que ya está en mi canal. Si gustan pueden pasar a verlo en los videos anteriores para que lo realicen y para que realicen su trencita sobre este moñito. Y ahora ya nada más voy a colocar otro poquito de silicón aquí caliente. Y voy a colocar mi trencita. Y la voy a subir hacia arriba. Hacia acá. Ahí envolvimos a Rapunzel. Voy a colocarle el silicón caliente a mi listón. Esta es la parte donde empezamos. Y así más o menos nos queda. Hasta ese extremo nos quedó nuestra trencita. Y ahí más o menos. En este, aquí donde acabó nuestra trencita, les digo, vamos a ponerle un moñito bien bonito. Tú puedes usar el material de tu agrado o el que tengas a la mano. Si no tienes este material que se llama vinil escarchado. Puedes utilizar, por ejemplo, un moñito de listón. No hay ningún problema. Así que puedes trabajar con los materiales que tú tengas a la mano. Voy a colocar un poquito de silicón en mi moñito. Y ya voy a pegar el moñito aquí encima de la trencita. Para que tape el final de nuestra trencita. A este moñito le puedo colocar una piedrita. Aquí en donde es, perdón, nuestro, nuestro terminado de nuestro moñito. O si gusta le pueden poner una florecita también. Aquí. Ahí le vamos a poner una florecita, de hecho. Aquí. Y le ayudamos un poquito. Y ahí queda. Ahora vamos a estar colocando todas nuestras florecitas. Miren, ya se batió mi moñito aquí. Pero no hay problema. Está loquito. Si es necesario ponerle más silicón caliente aquí para que se pegue más la trenza. Pues lo podemos hacer. Así. Y podemos estar colocando nuestras florecitas que realizamos en el video pasado. Y voy a estar colocando la primera. La segunda. La segunda. Otra vamos a ponerla aquí. Vamos a llenar de florecitas nuestra trenza. Y va a quedar bien lindo nuestro moñito. Otra aquí. Y a nuestras florecitas les podemos poner sus pedritas en lo que sería la parte de en medio. Y otra aquí. Así quedarían nuestras florecitas ya pegadas en nuestro moñito. Y vamos a estar, le voy a estar colocando esta piedrita. De cristal. Y yo pego mis pedritas con este pegamento. Se los recomiendo mucho. Y voy a estar colocando un poquito de pegamento. Es 6000. Y voy a estar colocando la piedrita de cristal. Y ahí quedaría nuestro moñito. De Rapunzel. Aún le faltan todas las pedritas y todos los demás detalles que le queramos poner a nuestro moñito. Pero pues lo que más quería era enseñarles cómo realizar la trencita y cómo colocársela a este modelo de moño. Que les repito es el laco o el moño Alena. Que ya está en mi canal en los videos anteriores. Por si gustas realizar este moñito. O uno de Frozen. Igual con su trencita en vez de amarilla sería blanca. Así que espero que te haya gustado mi trabajo. Y que me regales un like. Y que te suscribas a mi canal. Y nos estamos viendo pronto en otro videíto. Primeramente Dios. Chao. 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 Chao.